Desturaron en Bruselas a Mohamed Dabrini, uno de los sospechosos de los ataques terroristas en París. En noviembre, este hombre era buscado como uno de los cómplices de Salah Abdeslam en los preparativos de los atentados en la capital francesa. Las autoridades intentan confirmar si este también es el hombre del sombrero, cuyas imágenes difundimos ayer. De ser así, sería una pieza clave en los dos ataques llevados a cabo por el Estado Islámico que dejaron 130 víctimas fatales en París y 32 en Bruselas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.